A partir del primero de mayo, la Asamblea Legislativa pasará de tener 84 a 60 diputados. Por ello, el jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, quien tiene la mayoría de curules, planea presentar una propuesta para reducir el número de comisiones. Estamos en estudio, no estoy diciendo que esto ya es un hecho, pero se está analizando también reducir las comisiones de trabajo. Por el momento no hay nada firme que nos digan cuántas van a ser, pero muy probablemente se reduzcan para también hacer ágiles y más dinámicas el trabajo legislativo. De acuerdo con el artículo 38 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, las comisiones pueden ser permanentes, transitorias, especiales y ad hoc. Actualmente hay 20 permanentes. Los diputados electos de otros partidos manifiestan estar de acuerdo, resaltando que en muchas de ellas no se trabaja. Si es en caso de que sea para economizar el trabajo dentro de la Asamblea y que sea más efectivo, porque en esta legislatura hay muchas comisiones que tienen meses sin reunirse y que no han demostrado ningún tipo de trabajo. De hecho, la mayoría de iniciativas que llegan a la Asamblea son por dispensa de trámite y ni siquiera se hace el estudio en comisiones. Reduzcamos las comisiones, pero que trabajen. Yo creo que eso es lo más importante, porque en tres años hubo importantes temas que no se trabajaron en las comisiones pudiendo hacerlo. Es decir, han tenido todo el poder, han tenido los votos para ayudar a la gente y no lo han hecho. Por ejemplo, se ha podido ratificar tratados internacionales para ayudar a las trabajadoras domésticas, por ejemplo, y no se ha hecho. También se presentó una completa ley de justicia transicional y en la comisión pasaron tres años y no se aprobó, no se estudió. El jefe de Proacción de Nuevas Ideas no mencionó a cuánto se podría reducir, pero otros legisladores consideran que varias podrían unificarse. Bueno, la comisión financiera, la comisión de economía, podrían pasar a la misma comisión de Hacienda y especial del presupuesto, que son temas económicos del país. Yo creo que se pueden fusionar las tres comisiones, pasar Hacienda, pasear Economía y se puede presidir una persona nada más y que trabajemos más en la comisión. A veces llegamos a comisiones que estamos cinco minutos, los sentamos, más tardamos en sentarlos que levantarlos y eso siempre ha sido así. Según explicó el diputado Cristian Guevara de Nuevas Ideas, la cantidad de comisiones se creó por el número de diputados y por los beneficios que Segura recibían los presidentes de cada una de ellas. Celulares, combustible, viáticos, entonces eso ya no se da en él. Entonces hay que entender por qué crearon ellos ese montón de comisiones. Nosotros creemos también en configurar, así como hemos bajado de 84 a 60, muy probablemente se bajen el número de comisiones. Durante la legislatura actual que está por finalizar se crearon dos comisiones ad hoc y seis especiales adicionales a las 20 ya permanentes. Para El Noticiero, Ingrid Castellanos.